Si le dediqué su video a mi colección de Gears of War, obviamente también se la tenía que dedicar a la otra saga grande de Xbox Así es, estoy hablando de Halo No tengo una colección tan grande de Halo, pero sí tengo variación de figuritas Y obviamente, en teoría, todos sus videojuegos Así que en este video les mostraré todo esto a detalle Comencemos el video con el que le inicio todo Bueno, en teoría no, porque es un remake Pero bueno, hablo del juego de al aniversario, el Halo Anniversary Edition Que en sí es el remake del 1 Es para el Xbox 360, es la versión Platinum Y la verdad me gusta mucho la portada Por ahí está el lomo, es como la caja oscura Y aquí tenemos miniaturas del juego Que esta la verdad me gustó mucho, no tuve la oportunidad de jugar el clásico Y algo que me gustó mucho, hablando del clásico Es que solo con presionar un botón podías ponerle el estilo del juego original Aquí está el disco Y este lo tengo con un pequeño manual No recuerdo si estaba a color y no sé qué es esto O viene un paquete de mapas de Halo Reach No se emocionen, ya lo registré, eso ahí estoy seguro Y ahí está el manual Aunque no vienen muchas cosas, literalmente no viene nada en el manual Está cool tenerlo y además está a color Pasando con la primera figurita Tengo esta de no sé qué mierda es Pero tengo mucho tiempo con ella Es un de los malos, ¿cómo se llamaban? Grud, algo así Tenían sus armas, pero pues con el tiempo se perdieron Porque estas cosas estaban muy pequeñitas Pero aún lo conservo y la verdad está muy cool Si no me equivoco son de Mega Construx Para irnos cronológicamente Pasamos con quizá mi juego favorito de Halo Fue el primero que jugué y el que más le tengo cariño El Halo 3 Algo muy curioso de mi edición de Halo 3 Es que es totalmente negro Nunca había visto esto Porque vean la caja es negra Y no es una caja como de película Es una caja oficial de Xbox Además de que la portada es totalmente negra Y por la parte de atrás también No sé mucho de esto La verdad no lo he investigado sinceramente Pero si alguien sabe sobre esta edición Si es algo especial o algo así Se agradecería mucho que lo deje acá abajo en los comentarios Como pueden ver está en buen estado Ahí está el disco Y viene con su manual Este es un manual hecho derecho Vean esa portada Es un manual que viene totalmente a color Y ahí están los controles Tenemos miniaturas de cómo se juega Algunos ítems Y ya saben todo se tiene con los manuales Está muy cool tener los juegos con esto Pasemos con esta figura de Spartan Para los que vieron el video Más reciente habrán visto que esta la conseguí En una cacería Si mal no recuerdo Es el mismo que salió en el Halo 5 El men que es como el antagonista También lo controla si no me equivoco No recuerdo mucho al Halo 5 Pero ese es de color naranja Me gustó mucho porque yo así siempre tengo Mi personaje o mi skin del juego Ya saben que puedes elegir los colores En el modo multijugador Y yo siempre dejo naranja Literalmente lo vi Deje es mi skin Bro es mi skin Y además de que nunca había visto uno de estos Son algo simple Son de los que sacó Mattel Y pues tiene su movimiento de articulaciones De hecho ya tiene más articulaciones Que de las que tenían antes Pero aún así el plástico se siente un poco débil Siguiendo con los videojuegos Creo que es el videojuego de Halo Que más le gusta a la comunidad Y para todos es el mejor El Halo Reach Yo no digo que sea malo ni nada Me gusta muchísimo Pero lo tengo un poco más de cariño del 3 Ese fue un juego muy bueno Tiene una campaña excelente Lo tengo en su versión original del 370 Ya está algo antiguo Tengo años con él Ahí están las miniaturas de la parte de atrás Y ese también lo tengo con su manual Ahí está el disco Los discos de Halo son algo básicos Y creo que ese está a color Sí, en sí es gris Pero pues sigue siendo a color Tengo más de estas figuritas del Halo Esta la verdad No recuerdo bien dónde la conseguí Es como un Spartan verde Si pueden ver es transparente Pero creo que lo conseguí En una cacería A veces siento que no son de Halo De hecho Creo que sí es de Halo Porque creo que también hay de Call of Duty Pero pues parece más de Halo Pasamos con otro videojuego La oveja negra De la franquicia Como pueden ver aquí Este logo Y ya no está este Es un gran cambio para esto El Halo 4 Sinceramente la portada está cool Ahí tenemos el lomo Y la contraportada Que tenemos mientras del juego Que la verdad es algo raro Este juego no me gustó De hecho batallé mucho en acabarlo No porque estuviera difícil Sino porque no me estaba gustando No quería jugarlo Pero quería acabar todos los Halos Y la historia la verdad No la entendí mucho Las armas nuevas La nueva jugabilidad Los enemigos No me gustaron muchas cosas Sinceramente pues No me gusta este juego Los tengo aquí con unos tickets Que estos ya venían aquí Cuando lo compré Y viene el disco 1 Y el disco 2 Que no recuerdo muy bien Para qué es el disco 2 Creo que era el de instalación Y el disco 1 para jugarlo No sé por qué esta cosa Necesitaba dos discos Pasamos con otra figura grande Esta la tengo todavía en su caja Ya tengo muchísimos años Con estas cosas Creo que la compré Cuando tenía como 15 años Pero bueno Es el Spartan Look Del Halo 5 Cuando salió ese juego Como les dije Lo tengo en su caja Y ahí está la parte de atrás Está el lado del arte Está muy buena esta figura Son las de Mattel Creo que antes el plástico Se sentía más duro en estas Y pues está en muy buen estado Porque todavía está en su caja Pasamos con otra mini figurita Como les dije No sé si esta sí es de Halo o no Esta recuerdo que me la regaló Un suscriptor Cuando le compré unas figuras De Assassin's Creed Que ahí está en unboxing Por si quieren ir a verlo Está en el canal Y me regaló esta figurita Pero no recuerdo muy bien Si es de Halo Creo que es de Call of Duty Yo lo veo más como de Call of Duty Pero ustedes opinen en los comentarios Pasamos con lo primero Que no es figura bueno En sí no Es una pistola de estas De picos De Halo No sé cómo se llama Pero es de las que tiene Los castales rosa Esa es de la marca Bunco Recuerdo que se vean varias de estas Referente al videojuego Y yo siempre quise tener esta Esta la encontré en una cacería Creo que me costó 10 pesos La literalmente está trabada No tiene para disparar No puedo disparar Y pues no tengo sus balas Me hubiera gustado tenerla Con las balas de aquí Porque se ve exactamente Como en el videojuego Y bueno pues ahí está Lo de Halo Está algo rara Pero aún así está cool Y se ve muy bien Para la decoración del setup Pasamos con el Halo 5 Guardians Este se recuperó un poco más Sinceramente el Halo 4 Me gustó Pero aún así No sentía lo mismo Que en los primeros juegos de Halo Ahí está Master Chief Y el Spartan Log En la portada Tenemos el lomo Y la contraportada Con miniaturas Que pues ese Halo Sí hizo más ruido Que el 4 Pero como les digo Aún así ya habían perdido Mucho a la comunidad Desde el 4 Así que notó Muy buena recepción Además de que pasaron Muchísimos años Después de este juego Para que saliera otro Pasando con más figuras También tengo A Master Chief Del Halo 5 Junto con el Spartan Log Lo compramos Es igual Lo tengo en su caja Ahí está el lomo La parte de atrás Y pues la verdad Está cool Pero yo tengo algo curioso Aparte de este Master Chief Tengo otro Según yo son de la misma marca Pero el otro que les voy a mostrar Se ve que tiene más calidad Que este Y estoy hablando De este Master Chief Vean la comparación Se ven casi iguales De hecho creo que son iguales Pero no sé por qué En el casco Este tiene más calidad Del casco Y este no Piense que sea como Otra edición más reciente O algo por el estilo Porque esta sí Recuerdo que es algo antigua Y este Lo encontré tirado En la calle Así literalmente Y no tenía arma Así que le puse El arma de este Porque este sí Lo tengo exhibido Y pues este nada más Está ahí en la caja De hecho creo que tiene Incluso más articulaciones Que el otro Que se salió con El Spartan Log Pero el plástico De este Master Chief Lo siento Aún incluso De más calidad Que el del Spartan Log Y ya casi para finalizar Les vamos a traer La última figura De este video Sinceramente Es una de mis favoritas Me encanta mucho Es Cortana Esta también Es la de Halo 5 Sinceramente Cortana en el Halo 5 Es una mierda Me cayó muy mal Pero yo siempre quise Tener una figura de Cortana Porque literalmente Es como tamaño de escala Tamaño real Y está muy cool Tenerla ahí Porque parece que es Como mi asistente personal De hecho tengo una Alexa La quería poner arriba De la Alexa Para que pues pareciera Que era ella Pero sinceramente No sabía muy bien Y donde tengo mi Alexa Pues no ocupo Y la tengo en esa posición Mítica de Cortana Está muy muy buena De la cara se parece Bastante sinceramente Es de las mejores caras Que he visto Que ha hecho Mattel Porque saben que Estas figuras Son un poco más genéricas Así la compré nueva Porque de verdad En cuanto la vi Me enamoré de ella Y ya para finalizar Tenemos un mirador ahí Literalmente Lo más reciente Y más nuevo Que tengo de Halo El Halo Infinite Aquí ya se recuperó Bastante Ese si me gustó Más que el Halo 4 Y el Halo 5 Aquí ya se siente más La esencia De los primeros Halos Pero es la primera vez Que le meten Como un mundo abierto A Halo Eso es todo muy cool Aún así no creo Que sea mejor Que los primeros Apenas le llega Pero pues estuvo muy cool Que se hayan recuperado Lamentablemente Ya se está muriendo De este juego otra vez La portada está muy increíble Es para el One y Series X Ahí está la contraportada Pero yo no tengo La edición normal amigos Yo tengo la Steelbook Edition Y aunque no lo crean Me costó 250 pesos Estaban oferta En un Walmart Y pues estas Ya no vienen con manual Las vienen A ese papelito feo Como pueden ver Atrás también brilla Y pues viene El disco de Halo Infinite Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Acá abajo en los comentarios Comenten Que les pareció Mi colección de Halo Si ustedes tienen Estas cosas Cuales les gustaría tener Si también coleccionan Cosas de Halo Ya saben Todo lo que quieran Pueden ponerlo Acá abajo en los comentarios Obviamente Si les gustó este video Les invito a que Dejen su grandísimo like Si no se suscribiste a mi canal Por favor suscríbanse Me podrían bastante No olviden de activar La campanita de notificaciones Que está a cabo junto El botón de descripción Para que les lleguen Notificaciones de cada vez Que suba uno de mis videos Si no se lo esperan Por supuesto Les agradecería muchísimo Si me siguen En todas mis redes sociales Están apareciendo Aquí en pantalla Y los links Están aquí abajo En la descripción De este video Y pues bueno amigos Que piensen que estén muy bien Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!